hola les doy la bienvenida entonces a este vídeo iniciamos semana mayor semana santa y para algunos quizás que no puedan salir de viaje por situaciones de pandemia se quedarán en sus casitas haciendo buena música así que les traigo un par de plugins gratuitos para que se diviertan esa semana santa entonces haciendo música en sus casas el primero de ellos se llama panipulator es desarrollado por gente de box digital labs les dejaré el enlace en la descripción de este vídeo que básicamente es un plugin que te permite comprobar tus mezclas y tus sonidos en ambientes monofónicos en ambientes estéreo en y con inversión de fase con polaridad invertida te permite identificar problemas de fase en instrumentos que han sido grabados con múltiples micrófonos permite aislar parlantes en mono y muchísimo más y lo mejor de todo está totalmente gratuito lo que tienes que hacer es venirte entonces a digital box y de registrarte si no tienes una cuenta creas tu usuario y vas a quedar automáticamente logueado inmediatamente está logueado entonces lo añades a la cesta y va a quedar entonces como producto como puedes ver cero costo cero dólares entonces simplemente procedes a hacer el pago del mismo pero eso no es todo si quieres más plugin de esta gente te vas a ir acá al menú principal donde dice complementos en español en inglés aparecería como plugins y vas a buscar los que dicen obsequios aparecerá en inglés como freebies y tienes dos más para llevarte tienes acá un web que te permite jugar entonces con la amplitud estéreo de tus proyectos de tus sonidos de hecho inicié una serie de vídeos hablando acerca de los sonidos monobónicos estéreo el mitzai y créeme que ese plugin va a ser entonces de esas herramientas que quizás incluya tenlo a la mano para que empieces entonces a hacer uso del mismo también tenemos aquí uno que se llama ladrido de perro un nombre poco común pero que tendrás que descargarlo y saber entonces qué utilidad cumple el mismo así que descárgate estos tres plugins los añades de nuevo a la cestica totalmente gratis todos y haces una descarga masiva de tres plugins del mismo desarrollador box digital labs te llegarán entonces a tu correo los enlaces para que los descargues o simplemente dentro de tu sesión de usuario que van a aparecer los enlaces para que los descargues el que se llama ladrido de perro o bar dog en inglés tiene un número de cereal el cual te va a aparecer allí en tu cuenta de usuario para que lo puedas instalar los demás simplemente los instalas no necesitan número de activación esos son los primeros regalos que en semana santa tendremos a disposición tres plugins del mismo desarrollador y en el siguiente vídeo les traeré otro plugin también le va a ser la delicia para muchos con esto cierro entonces recuerda hay otro vídeo hablando de otro plugin gratuito así que quédate aquí en el canal para que aproveches y te lo lleves hoy cuatro plugins totalmente gratis para que en estos días de semana mayor disfrutes entonces haciendo la mejor música que puedas hacer con esto cierro esperando que la información compartida te pueda ser útil si así es un like no está mal comenta comparte suscríbete al canal si eres nuevo activa la campana para que te notifique cuando suba nuevos vídeos y mantente aquí conectado nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos